Un cambio estructural de la justicia es lo que está pidiendo desde hace tiempo la población, es lo que piden las autoridades, instituciones, organizaciones y hasta personas que llegan desde el extranjero para decirnos la justicia en Bolivia está mal. Me refiero a este grupo de expertos internacionales que llegó justamente para poder hacer una investigación y plasmarla en un informe sobre los hechos ocurridos en 2019. Fueron muy críticos con el tema de la justicia en Bolivia. Estamos en este momento en contacto con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, con quien vamos a hablar acerca de este tema, porque lo que se quiere es buscar la solución a este problema que ha sido identificado. Viceministro, qué placer saludarlo. Muy buenos días. Buen día, Mania. Buen día, Bolivisión. Bien, viceministro, el problema ya ha sido detectado y creo que hace tiempo. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? ¿Un cambio estructural en la justicia? Sí, tú lo dijiste. Es necesario y hay una coincidencia en las ideas que exponen y en las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y lo que ya planteó el Ministerio de Justicia hace meses atrás. Un cambio estructural de la justicia es necesario para no solamente mejorar la imagen que tiene la sociedad de la justicia, sino también, como lo decía el grupo de expertos, para poder cumplir las recomendaciones, la mayor parte de ellas en nuestro sector, dirigidas a la independencia de los jueces, a la objetividad e imparcialidad que deben tener los fiscales en las investigaciones y fundamentalmente a la celeridad que debe haberse dado a las investigaciones. Nosotros hemos tenido una reunión de alto nivel el día miércoles pasado en la ciudad de Sucre con las máximas autoridades del órgano judicial, de la fiscalía, del tribunal constitucional y otras. Y en el lugar se coincidió en que no solamente debemos cumplir las recomendaciones porque son importantes y para nosotros tienen carácter vinculante, sino que debemos dar una señal clara a la sociedad de que es necesario cambiar la justicia. Hemos conformado una comisión de trabajo permanente para poder no solamente trabajar en posibles normas, impulsar algunas que ya se encuentran en elaboración y en el proceso de aprobación, sino también en poder mostrar señales claras en procesos concretos donde no se le ha dado la celeridad necesaria. El Ministerio de Justicia va a ser el vigilante, va a ejercer supervisión y su rol de cabeza de sector para que puedan concluir estas causas con la mayor celeridad posible, podamos tener resultados, se sancionen a los responsables, se esclarezcan los hechos. Memoria, verdad, justicia y reparación integral son los parámetros de trabajo que nos dio el señor presidente. Viceministro, es muy fácil el término reestructuración o la frase reestructuración de la justicia, pero aplicarla, implementarla es lo complicado, lo complejo, ¿no? Va a tomar también su tiempo, me imagino. ¿Se va a cambiar a los operadores de justicia? ¿Se tendría que cambiar? Existen los mecanismos legales, constitucionales, dependiendo de qué tipo de autoridad se trate para realizar los cambios, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tiene bajo su responsabilidad el régimen disciplinario de los jueces. Si algún juez no ha obrado correctamente, debe ser procesado, debe ser sancionado y en su caso destituido. Lo mismo la Fiscalía tiene los mecanismos a su alcance para poder realizar las reestructuraciones necesarias. En cuanto a las máximas autoridades, también corresponde a las instancias competentes, no olvidemos que las autoridades judiciales fueron elegidas por voto popular y el Fiscal General del Estado por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa. Pero es importante también mencionar que no solamente se refiere a actores, es cierto que hay actores que no han actuado correctamente, pero también se refiere a los procedimientos, a las normas, a los organismos que tenemos en nuestro hogar. Hay voces que piden la renuncia del Fiscal General del Estado. ¿Qué dice usted? En ninguna parte del informe se plantea una renuncia o una alusión específica a una autoridad, ¿no? Nosotros creemos que debemos trabajar de forma conjunta. El día miércoles el señor Fiscal General del Estado estaba en la reunión de alto nivel. Existe el compromiso institucional de poder generar una mejor imagen en la justicia. Y entiendo yo que la solución no pasa por las personas, sino pasa por los mecanismos que podamos adoptar. El presidente Huizar se ha instruido, por ejemplo, la conformación inmediata de una comisión que pueda realizar un censo exacto, integral, total, de todas las víctimas. No solamente las masacres se acaban y se encatan, todos ellos luctuosos entre 1 y 1 de diciembre. Y este trabajo lo empezamos ya a realizar. También el presidente instruyó que busquemos mecanismos para garantizar la independencia del órgano judicial. Para nosotros, ya lo hemos dicho hace meses atrás, ese mecanismo está en la ley de carrera judicial. Debemos dotar a los jueces de independencia a través de estabilidad en su trabajo. Y para ello necesitamos jueces institucionalizados, jueces de trabajo. Al margen de estos casos, de estos hechos que se han registrado en el 2019, viceministro, hay otros aspectos que usted mencionaba hace un momento, ¿no? La carga procesal, los casos sin resolver, la falta de sentencias, juzgados, muy pocos juzgados, por ejemplo, del tema familia, entre otros. ¿Qué se va a hacer sobre ese tema? ¿O qué se debería hacer? Constitucionalmente, Bania, y no solamente esto porque es una recomendación del grupo de expertos, sino porque nuestra carta fundamental así lo manda, son dos las condiciones para garantizar una justicia independiente. Una es la carrera judicial, jueces institucionalizados, jueces con estabilidad, jueces que estén seguros de que van a ejercer el cargo no sujeto a un vaivén político, sino sujeto a su capacidad, a su experiencia, a su capacidad de respuesta. Y también la autonomía presupuestaria. El ministro ha sido muy enfático en la reunión que tuvimos el día miércoles y posteriormente en la conferencia de prensa y ante medios de comunicación, que vamos a invitar al Ministerio de Economía, nuestro ministro de Economía, para que pueda darnos buenas noticias para el sector justicia. Cualquier recorte presupuestario obligado por la austeridad de este año, por el desfalco que sufrimos del gobierno de facto, debe ser por lo menos reparado para el sector justicia. Necesitamos más presupuesto, necesitamos más jueces, más juzgados, y creo que el compromiso del presidente Luis Arce, el vicepresidente Tavicho Quehuanca, también va en ese sentido. Vamos a incrementar el presupuesto del sector justicia, vamos a garantizar la carrera judicial, y esos dos parámetros que nos da la Constitución, para mí son indispensables, imprescindibles, para lograr una justicia independiente. Sin duda. Viceministro, así como hay jueces buenos, también están los jueces malos, que incluso cometen ciertas faltas, faltas graves, y continúan trabajando. ¿Qué se debería hacer con estas personas? Ha encargado el ministro, específicamente en mi viceministerio, el poder realizar, al mismo tiempo que vamos a trabajar en el censo de víctimas, familiares de fallecidos, heridos y demás, en un censo también de los jueces a los que tú haces referencia, no solamente a los jueces y fiscales malos, como tú los has catalogado, en los casos específicos de los hechos luctuosos de 1 de septiembre al 31 de diciembre, sino también en otros casos importantes para el país. Sí, me refiero en general, ¿no? Casos que no tienen atención. Sí, se va a trabajar en ello, con ese censo vamos a exigir al Consejo, a la Magistratura y a la Fiscalía, que actúe en consecuencia, los mecanismos existen, las normas existen, pero no se está actuando en consecuencia. Muy bien, viceministro, creo que es importante hablar acerca de este tema, porque la población lo pide desde hace tiempo, un cambio en la justicia. No confían en la justicia, y ese realmente es un problema muy serio. Estamos en contacto a nivel nacional también, desde Santa Cruz, desde otros puntos, donde lo están escuchando atentamente. ¿Me confirman si tenemos alguna consulta de Santa Cruz? Me dicen que todavía no, viceministro. Le agradezco mucho por su tiempo, que le vaya muy bien, y seguramente vamos a estar en otra oportunidad tomando contacto para hablar acerca de este tema. Gracias, Bania. Cuando guste, es una instrucción del presidente el poder socializar el informe y además ir informando a la población el cumplimiento de las recomendaciones de dicho informe. Así es. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, estuvo con nosotros hablando, sí, de estas recomendaciones de este grupo especial, este grupo internacional que ha llegado a Bolivia sobre los hechos del 2019. Pero también hay otros temas en la justicia que tienen que ser cambiados.